La mañana de este jueves se presentó al nuevo fiscal encargado de la SOAE, Roberto Franco López, quien estará al frente de esta institución, en reemplazo de Adrián Rojas, quien culminó su periodo de labores por dos años. Yo soy un funcionario de la Fiscalía General del Estado, conozco lo básico de la Administración de Justicia en Cuenca y de la Fiscalía de Cuenca. La nueva autoridad asegura que realizará cambios de personal de la institución de los diferentes cantones, ya que sostiene que existen funcionarios que tienen más de tres años en los puestos. Y que necesitan una oxigenación, a ellos vamos a ver de qué manera se los reubica. Justamente el parecer del funcionario, porque están en cantones y radican en la ciudad de Cuenca, entonces a veces el tema familiar, el tema de estudios y todas estas cosas que influyen, que lo vamos a tomar en cuenta para que de alguna manera ellos puedan rendir el 100% de su capacidad. Se estima que el Fiscal López esté en el cargo por el lapso de tres a cinco meses hasta que se lleve adelante el concurso de méritos y oposición. Y vamos a establecer puntos donde se podría estar afectando de alguna manera la Administración de Justicia para ir poniendo los correctivos necesarios. Por supuesto, las puertas están abiertas, la ciudadanía puede venir a conversar con el Fiscal Provincial, hay una clara disposición al respecto y estamos aquí a las órdenes para todos ustedes y la ciudadanía en general. Además, aquí se dio a conocer detalles sobre el operativo denominado Odisea, el mismo que se desarrolló entre la noche del miércoles y madrugada de este jueves, en donde se desmanteló a una banda dedicada al tráfico ilícito de personas. El día de ayer se operó precisamente por las órdenes de allanamiento y detención que dictó tres allanamientos en la ciudad de Cuenca por el sector de Totoracocha y dos detenciones aquí en la ciudad de Cuenca, una detención en la ciudad de Quito y un vehículo incautado en la ciudad de Quito. Según información oficial, la banda ofrecía diferentes vías para llevar a los ciudadanos al país norteamericano por la ruta Guaquillas-Lima-México-Estados Unidos y cobraban entre los 14 y 20 mil dólares. María José Ortega, Unción Televisión. Gracias.